Música Aprendiendo la realidad es una estrategia de innovación pedagógica que tuvo su origen en la revisión del trabajo en la asignatura de desarrollo social desde el año 2009 buscando especialmente el aprendizaje de los estudiantes innovar en nuevas formas de aprendizaje en nuevas formas para los estudiantes aprender sobre el desarrollo y especialmente el tema de la pobreza ligado a la realidad regional y local Música Música Lo más valioso de la experiencia fue básicamente la sensación del deber cumplido el hecho de que uno empieza a trabajar con una comunidad o con un grupo que realmente lo necesita y que uno aporta de su tiempo, de su dedicación, de parte de sus conocimientos y de sus experiencias a este tipo de personas pues es sumamente gratificante Indudablemente eso genera aprendizajes para toda la vida para no solamente para la vida de estudiantes sino para la vida del ciudadano trascienden la vida del ciudadano y la participación de esta en la sociedad La aceptación por parte de los estudiantes fue bastante buena La metodología pues ayuda básicamente a que los estudiantes se den ciertas retroalimentaciones durante el proceso entonces este tipo de retroalimentaciones ayudan para que las personas que aún no han presentado su proyecto o aún no han presentado su propuesta de proyecto puedan alimentarse de lo que las demás personas ya han hecho El acercamiento a la realidad y el desarrollo de la experiencia demanda en el estudiante un tiempo importante que muchas veces también se vuelve como una dificultad para el logro del objetivo Afortunadamente el proceso tiene un encanto que cuando ya realmente se da la mayor demanda los estudiantes han comprendido la importancia que tiene su trabajo y logran superar este manejo que se hace del tiempo La recomendación básicamente es que en el desarrollo de la clase se crearan actividades para que los estudiantes en la misma clase desarrollen la propuesta de intervención, desarrollen el proyecto, empiecen a ver cómo van a sistematizar los resultados Entonces que en la misma clase se hagan ese tipo de actividades para que pues con la guía de la profesora y con la guía de los otros compañeros que pueden tener ideas muy buenas se lleve a cabo todo este proceso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!